Bueno, vamos a grabar la campaña siguiente, que va a ser la de Nagas. El prólogo y la de Infierno las voy a subir al final de todo, después de hacer todas las demás, aunque sea un poco feo, por el hecho de que ya las tengo jugadas desde hace tiempo y quiero priorizar acabar las campañas que no hice. De hecho, la de Sandro también la tengo hecha, así que también la voy a dejar para el final. Así que el planning ahora va a ser Nagas, episodio final, que es el final antes de las expansiones, claro, la de Crackhack, luego Mazmorra, Negromantes 2, creo que aquí se desbloquea otro al acabar todo eso, y luego ya grabaría Prólogo, Infierno y Sandro. Ese va a ser el plan. Vale. Este, el primer mapa ya lo había jugado, pero realmente no me acuerdo tampoco, así que no hay nada que vayamos a perder. Y vale, voy a ponerme poder mágico. Este de movimiento, que no sabía que existía. El de las minas algún día lo cogeré, que la verdad es bastante bueno. Y vamos a pillar el racial. Este es tu habitación. ¿Dónde dormo en este lugar? ¿Dónde dormimos? ¿Qué? No, 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 no. Tengo un arma y un propósito, y eso es suficiente. Sandro. Los hombres como tú son raros. Si no nos quedamos relacionados. Saludos. Yo soy de la Falkon Empire, de la Wulf, o de la Gryphon Duchy. Yo escuché que te ofrez un sanctuary a los que necesitan. Yo le voy a poner en ti para la primera vez, señor. Yo soy Katsue, la fría de la Shalasa, la pura de este templo de la Bountyquilí. Ah, sí. Yo soy Irina. ¿Ves Irina? Es tú que los luchos buscan. ¿Puedo tener un sanctuary con ti? Es nuestro tramo. Es más que ahora, cuando la fría de la Havnail de la Wulf se descarga en nuestras aguas. Bienvenidos, Irina de la Gryphon. A Hashima, el empire de la Shalasa, la hermosa de la Bountyquilí. No, 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 no. Crawl, orcs, for the blood! I am in your debt, Lady Katsue. Are you a high priestess? Mother Superior? We are... Not exactly like your people. Shalasa's realm is a hierarchy of temples. The seas, the currents, the lakes, the rivers, the snow. Even the grey icepacks at the end of the world have temples to Shalasa. Priests and priestesses like me run them under the eye of the eternal empress. The empress enforces Shalasa's will upon Ashan. You have a title, and troops. I am Katsuei Furen, which means spiritual leader. We also have military leaders, called Daimyo. But for now, Irina, come help me gather my pearl maidens. They have scattered, leading the wolf troops. Later, we can speak more of Hashima. It is easy to meet a foreigner curious about our culture. But for now, I imagine that I will go to the blood. O sea, perdón, la sangre no, sangre es peor, hostias, iré a lágrimas me imagino, porque la racial fomenta mucho la lucha honorable y aumenta bastante el daño recibido, entonces me vendrá bien tener defensas y curas, que además en magia de agua hay bastante de eso. Que realmente por habilidades son más interesantes las de sangre aquí, pero bueno, lo que decía, aquí en agua tenemos estas de por aquí, defensivas, que están bastante bien y además en elemental siempre cunden. Aunque rompehielos y cosas así también está bien pillarlas. No sé, pero iremos yendo sobre la marcha. Esta es la racial, que aumenta las defensas, wow, como está lloviendo, aumenta las defensas y el medidor se llena cuando se atacan las criaturas que todavía no han recibido golpe en ese turn, con lo cual fomenta no atacar todos al mismo, sino ir variando. Entonces, para que el héroe remate a las criaturas, vale, la explicación de esta era heroísmo, en serio. Vale, con el personaje, por aquello que se resistía al del lobo y tal, igual sé que cundía más y la sangre, ahora que lo pienso, por lore. Vale. Y la primera vez que juegue el mapa, juegue con el lagrimas, hmm. Pues nada, voy a probar a ir a... a SAC, a ver qué sale. No. No es justificable, gracias. Es que no tengo eso tampoco. Vale. Vamos a poner heroísmo por aquí. Y... Lo tiramos. Vale, va a estar complicado. Vale. Vale. El turno que viene... Me llegan... Ambas. Vida... 22. Uff. Lo quito del todo los hago. Vale. 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 Bueno. Vale. 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 Vale, estas también son ideadas, los ojos que bajan la iniciativa, pues tanto al agua, ¿Por qué no puedes? Ah, es que la mejorada es esta. Vaya, pensaba que estaban las dos iguales, pero no. Ah, pues qué mal, pues qué mal. Y claro, me tardan en recargarse. Pues voy a tener una baja, efectivamente. Pero podría jugar más defensivo. Ahora que se está regenerando eso. Ah, ya ver, a qué juegas. Ah. Vale, pues de milagro ha salido bien la cosa. Vamos aquí y rebaramos todo esto. Vale, va. Perfecto. Es un poco de spoiler, pero creo recordar que en este mapa no se construía mucho. Así que voy a pillar la experiencia. Ah. Otra cosa que hice mal. Bueno, varias cosas que hice mal. No le puse arma dinástica. A ver cuál le pongo. Afinidad con el aire. Afinidad con la luz. Vale, podría ponerlo en el inframundo. Es más que Andar y que ya está sin subir. O la del dragón espectral que me da defensa y ataque mágico. Lo que pasa es que los dragones ya no se lo utiliza en otra ocasión. Decisiones, decisiones. Pues nada, te pongo lo de la luz. Y entonces podría mezclar... Defensivas de luz y ofensivas de agua. A ir con esas dos. Por ejemplo. Si antes pude, ahora podré. Ya, perfecto. Ya me hizo bien automático. Vale. Ahora que tengo de eso, vamos a agua y pillamos esta otra. Escapa del templo. Eso está traducido un poco raro. Pero bueno. Irina, ¿puedo explicar algo? Estas son las Maidens de Pearl, cuyo rol es para curar y protegerlos. No son guerreros que fallan en enemigos como las paredes en Astora. Aunque no sabes nada de nuestras paredes, tú también eres guerreros. Nosotros vamos a someter a tu liderazgo. Ayúdanos a dirigir la guerra de nuestras tierras. Vale, vamos a poner la sangre en esta gente pacifista. Uff, arqueritos. Vamos a intentarlo. Vale, tenemos una barrera en el centro. Eso puede estar interesante. Y luego tenemos las armaduras. Ah, voy a poner sangre abajo. Vamos a poner sangre abajo y luz arriba. A ver qué tal. Si aprovecho así, puedo congelar a esta. Una habilidad de daño físico ya. Pero estas pegaban con... Aire. Pegan con aire. Ostras, claro que sin rayos. Pues igual tendría que haber elegido el bastón de aire de los orcos en vez del de luz. A ir a otras escuelas de magia ya no me parece tan interesante. Para maximizar el daño, digo. Ehm... Ehm... Bueno, no sé. Este es el primer turno que las tierras ya cura. Ehm... Vamos a arrematar a estos. Tendría que haber congelado a estos, claro. Ehm... Ya estoy haciendo bastantes cosas maravillas. Ehm... Ehm... Y... Te queda escudote. Si. Vale. Pues te pagamos ese escudote. Y... Y... Vamos a moverte. Está saliendo mucho peor De lo proeste Ah, y esto Cargas dos, recarga un turno Pero es recarga de reutilización, no de que vaya a recuperar cargas, ¿verdad? No sé bien cómo voy a usar este Creo que voy a tener bajas, pero sin duda Bueno, golpe de ramo El problema es que ahora va a ser nueva de suerte Me va a deshacer mucho Vale, ese ya se va a mover Pero quería debilitar a este ya Aparte, si seguramente lo vaya a pegar al de abajo Para que ponga Vale, tiramos a este Y... Espero Golpeo Dios, se me va a parar tachada esta, ¿no? Que mamón Eh... Regeneración ya no tengo O sea que las más de perder salen a perder Ah... No contrabalpeas ya Pero... Voy a defender Vale Armadura... Armadura... Vale Sigue defendiendo Bueno Y tú... Mueren cuatro Mueren tres Mueren dos, tres Muere uno Vale Pues... Vamos a... Olvidar los dos Os... Voy a pegarla con esta Vale Vale Ah, eso ya te da... Hmm... Interesante Para cuando hay buenas morales Bastante interesantes Entonces... ¿Tú tienes armadura? Sí Te voy a tirar esto para después Vale, salió bastante peor que el de combate automático Pero hay que reconocerlo Es lo que hay Pero tengo que hacer No, 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 no Pero me voy a retirar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no ¿Quién es el señor Hiroshi? ¿He es el daimyo de estos pueblos, nominado por la Iglesia de la Iglesia. El señor Hiroshi está impresionado por tus pies y solicita el honor de compartir té con ti. ¡Sah! Esto es una gran honor, Irina. No puedes reafirmar. Muy bien, entonces, Nait Mukao. Voy a poner mi venganza aside para beber té con el señor Hiroshi. Vendrán que estoy aquí cuando escuchas las sonras de mis enemas. Lady Irina, no necesitas siempre expresar cosas de esa manera. No puedo ayudarte, Katsuo. Soy una persona muy honesta. Vale, guay. Tengo que revisar después mis notas, por si afecta como en los orcos, el bando que elijas. Pero... En principio la cosa estaba bien. Y... Bueno, claro. Estoy pensando que la magia de aire venía bien por el combo que hay entre mojar las unidades y luego pegarles un petardazo. Vale, en ese sentido me vino genial conseguir este artefacto antes. O este lo pillé pagando en puntos de logro. En puntos de logro. De logros. Ahora no me acuerdo yo. Pero bueno. Ah, es que el primero además es este. que tampoco es exactamente lo que haría. Bueno, voy a pegarme la cura. Estoy haciendo un papurrí y luego no la voy a dar especializado. Pero bueno. A ver cómo hago. Esa es área. Ahí tenemos un cachorro para subir. Esa es baja. Iremos por arriba entonces. Esa es mala esta también. Vale, con estos debería poder. Correcto. Eso ya no. Vale, por ahí arriba se va. Ah, no. La misión es hacia abajo. ¿Dónde está insignificante? ¿Insignificante? No me entró en la cabeza. Siendo arqueros. Vale, otra cosa que podía. Lo primero que podía hacer. Era simplemente. Ahorrar. Y tirar. Luego. Varios puntos. Cuando llegue al nivel 5. Podría pillar por ejemplo. Estas dos a la vez. Sería un buen combo. Pero vale. Perfecto. ¿Me atreveré o no me atreveré? Es que hay bastantes cosas que limpiar por aquí. Por aquí no se puede ir. Era decorativo. Vale. Pues voy a posponer esto. Y voy a intentar limpiar estos dos. Que creo que podría limpiarlo sin bajas. Venga. Venga. Y a ver si llego. Al nivel. 5. Estoy quedando sin mana. La poción no lo usó, ¿no? Vale. Vale. Una y es madre perla. Nada. Vamos a intentar hacerlo manual. Tengo que pillar táctica. Porque esto de empezar en este orden. Es un... Una desgracia. Voila. Eh, eh, eh. Tú no estabas... No estabas congelado. ¿Por qué? ¿Os ha demorado acaso? Sí. O sea, le hecha feo el movimiento original. Pero el movimiento extra ya lo escondió. Pues qué feo me parece. No sé. Vale. Con este sello para abajo. No me golpea. Y esta... Esta va a recibir golpe. Sí o sí. Así que... Varias opciones. O atacar y bajarlas en el número. O... Defender con todo lo posible. Y acumular daño para el turno siguiente. Vale. Lo que aumenta es la de tensa mágica. Ah, y el daño mágico. O sea, que veo. Vale. Tengo que tirar esto. Lo bloqueamos ahí. Y nos apartamos. Vale. Y ahora en teoría... Debería ser ese. Te tiro esto. Lo golpeamos. Lo golpeamos. Su... Lo golpeamos a ver. Lo golpeamos. Vale. Un momento, Irina El agua está demasiado profunda La magia de Shalasa es demasiado fuerte Para que tu hordes cruz Entonces, ¿qué hago? Estás empezando a aceptar las formas de Shalasa Tuve que debes hacer eso también Hay un nexus de dragón en una isla cerca de aquí Un remnant de las paredes de la edad mítica Sua magia guiará a tu hordes en el camino de Shalasa Vale, cabalgando las olas Uy, me da poder físico Eres un personaje muy extraño Maga orientada a la sangre En un bando orientado a las lágrimas Y que recibe punificaciones Al melee Vale, hay una cueva y cositas Ir a lo que tengo que ir es ahí Que es lo que me da que el caballito pueda ir por el agua Sin problema Este mojón de piedra Tiene grabado evidentemente Escritura naga con incrustaciones de jade Lo consiguieron para que resistiera el paso de los higos Y posiblemente Ya he visto unos cuantos Eso está bien Sangre Muy bien Gracias por experiencia Hay un barquito de al lobo Mira, el periódico intenta romper a sus guardas y los entrenar como soldados Así ignorancia El periódico no se cuenta de lo que suena sus enemigos Pero, ¿qué son estas cosas? Hmm Estas eran un regalo A los hermosos de los hermosos de los hermosos de los hermosos de los hermosos ¿Ustedes...? Pues bien ¡ üsperatamente es excelente! ¿De los mismos experimentos que crearon ...Los orques? Yo y mi hermano Sandra realized a mi Ver en miấp Algo menos me requere a razón A своих hermanos Díame, Ketsuyaya ¿Qué cuida el naga cuando yje de la Oh, mucho cadáver de Homestiburón, efectivamente. Muy bien, me lo pone como de elección, o es que las secundarias, vale, soy icono de secundaria, aunque tengo una bifurcación ahí. Ok, estaría a ver que me hubiera sentado el effect. No, no me vale. Oh, Dios, maldición, no, que no me valen esas bases. Oh, Dios, maldición. Oh, Dios, maldición. Vale, para tener un héroe enemigo no va a ser tan sencillo este. No va a ser tan sencillo. Vamos a hacerla decidir. Ah, tenía corteada la defensa. Bueno, salió bien. Entonces, he tardado aquí, defensa aquí. Y yo creo que puedo ir directamente a pegar. Bueno, lo voy a tirar porque es casi gratis, pero... Ah, bueno, me voy a tirar rechizos, claro. Puedo darle... 40 de mano. No, está pasando mal en la noche. No, está haciendo trampa. Vale. Vale, genial. Ah, no lo he puesto aquí. Ok, otra cosa. Y tú... Tu... Con vuestras manos. Mff. Vas a defender. Pensé que te golpeas duro. Tú ya no tienes curas, ni curas ni escudo, ¿no? Ah, escudo sí que tienes. Ahora defiendo un poco y ahora tú, ¿qué hacemos contigo? Pues el tío te va a cruzar la cara igual. Escudo tienes, ¿no? Sí, pues nada, defiendo. Vale, turno original y ya no tiene cura. Nada, no hay nada que hacer last. Así que rematamos. No, no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Zul, soy el Kintan del Onezón, el Sharpe. Tú, ¿quién eres? ¿Por qué nos ayudas a hacer esto? Soy Irina del Gryffin Duchy. Yo, ¿qué maté a los soldados de la Welfe en donde encontré yo? No, te viajaste con una priesta de Sharlasa. Te mataste, mataste a nuestros enemigos. Juanizami, el hermano. Entonces, Juanizami, Irina es ahora nuestro padre. Seguimos a Irina. IRINA! Los guardias de gordo son luchadores formidables. No dan lugar a sus enemigos. Ok. Ehm... Air... Un rayo... Y sonido del trono. No hay nada más por ahí. Aquí hay un cofre. Vale. Vamos a potenciar la magia de aire entonces. Que eso me aumenta el daño de esto. Y me aumenta también el daño que hacen las... las medusas estas. Y por ahí ya no puedo ir. Ok. Por ahí me deja ir. Voy a acercarme un poco porque me sospecho que no va a ser esperable. Ah, pues eh. Y luego por esto. Ok. Y había subido nivel, ¿no? No, sí. Lo pegué. No fue la verdad. Ok. Vale. Entonces ahora que tengo eso, podré ir por aquí. Lo que no tengo claro es que sé por dónde debo ir. Porque esto de aquí está sin explorar. Bueno. Ehm... Voy a ir solo porque es el sitio que me queda más de camino y ya está. Me gustaría mucho saber el nivel máximo de cada... de cada fase. Pero bueno. Me gustaría mucho saber el nivel máximo de cada fase. No quiero bajas. No, no. No quiero canzar de… A ver. So... No quiero ponerle a mi ex colegio. No, no quiero dejar mi ex colegio. No quiero darme a mi ex colegio. pero tiene que ver toda esto da más no, da lo mismo ya se fue mágico no suena vale, genial así no se ha traspedido ahora tiramos a cura que tú realmente se lo tienes que defender directamente tienes escudo todavía, no que se pues... ahora te he tirado uy, es verdad que no puse el rash andas quedado en 3 no me merece la pena te tiro esto y por qué no se lo pusiste a esto? ah, sí que está pero no hizo la animación cargar está curado ya? sí no. ni no no ni ah ni ni Hmm, esto sí que es para avanzar. Vale, pues entonces antes de ir por aquí voy a limpiar la parte de arriba. Yo no quiero tenerlos pues que dar media vuelta. Voy a intentar dejar este mapa limpio, a ver si de una vez me saco el logro de eso. Uf, aquí lo que me dejé fueron grifes. Cuidado. Cuidado, ya lo decía yo. Vale, estos tenían ataque en picado. Ya. Pero el ataque en picado no te vale con más. Ah, solo baja la iniciativa. No me quito el turno. Mierda. Uf. A esas. Están salientes. No, no. No. ¿Cómo se tiene cura? No, tengo que entrar a la otra vez el turno que de ahí, vale. Tú para Rema. Y tú te vas para abajo también. Estos todos matan, no sé. Y esto, uno. Me vale. Fanchas. Y para abajo. Mata el pecado, a la de arriba. Vale, me viene genial, porque así tengo más turnos para curarme. Esto la mata. Sí, la mata, la mata, lo mata. Te voy a traer esto por si acaso. Y defensa. Y defensa. Y defensa. Se va a morir el contragolpe y me voy a quedar con una baja. Bueno, pudo ser peor. Seguramente se me ha cerrado el ataque de héroe ahí atrás. Igual se lo vivía. Oye, me ha cerrado el contragolpe. Me voy a cerrar. No, no. 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 Uff, todo de arqueros. Ah, voy a intentarlo, venga. Vale, hay una trampa en neutral ahí. Y luego tenemos un montonazo de arqueros. Vale, y estos, creo que voy a esperar con ellos. Bien. Y... Eso ya no me tanto da ningún igual. Ok. Vale, si le pego por aquí, le quito movimiento. Vale. Vale, tú te tiras las curas y te proteges. Que hay mucho que curar ahí. Y tú sigues derretando a las arqueras. Vale, vale. Vale. Puedo permitirme defundar, sean más. Aparte, nada... Es que voy a causar bajas tambien de AST. Hmm. Tú tienes todavía tu roce de sobra, y además solo tienes una baja. Vale, tienes la cura a este, y tú tienes que derrotar a este, pero ya. Bueno, si se le pega, si se le pegase, ya no llegaría a qué. Vale. Perfecto. A ese le metí navajas. Bien, y me falta curar a ese. Y ahí está recuperado. Un poquito de sangre que es gratis. Vale. Muy bien. Muy bien, sí señor. Muy buenos han hecho. Vale, y aquí están los Kappa. Retienen el salto. Hacen más daño cuanta más distancia. Tienen que estar en línea. El ataque no se puede devolver. Y tienen un alcance mínimo. Máximo doble del movimiento. Ok. Me queda la elección y Lord Naga, pero esto por aquí está limpio. Bueno, aquí está el plan. Bueno, vamos a el plan. Pues vuelta. Vale. 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 i set eyes upon you for the first time stranger i am urashi protector of these lands i know katsue welcome priestess but who are you i am irena i have been invited to speak with lord hiroshi so hiroshi is my daimyo i will lead you through these tunnels be careful they are full of mad spirits well they'll be a bit emptier when we're finished yes good we will fall on our enemies like a raging storm sir arashi is a great fighter irena of a kind we call kenshi they are shalassa champions her divine nights the kenshi are shalassa champions all creatures fear their challenge to devolver a number of times then the first pilot is attacked the he has desafiado, he has reduced to 45% except for the one who has desafiado well sirve to do tank very good vamos a limpiar esto entonces creo que limpiar va a ser mejor mezar por abajo efectivamente por aquí no había más camino eso de ahí es un tesoro no, pero es desde el otro lado vale, rayos en cadena, bien y no me vale no me vale forma de espíritu, excepto el primer turn no me pongo a esperar y entiendo que el elemento contrario es agua así que recibirán daño extra con este vale a esperar a esperar a esperar tenía que haber tirado la defensa pero bueno ahora ya está mal me dividí el daño que me molest vale ehm tiramos 15 a ti y le tiras la cura a la otra defender retardar vale eso me vale estás casi 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 voy a intentar curarte bien a ver que sabe vale no quería que bajas otra vez a 5 así que así que lo hemos conseguido y ahora pues eh fuera tengo que recargar en algún momento pero seguro que hay por aquí cerca algún pozo tónica extraña del tonto esto esto era de infierno si curioso encontrar bloque pero vale porque es una zona de lava no 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 tengo que no happen uff no es una unidad tiene forma espiritual tiene forma espiritual vale esperamos con todos entonces electrifica pero no viene bien porque no se ha movido vale entonces ahora vamos a pegarle un rayo que por cierto el rayo se lo he puesto a tierra así que debería recibir más daño y eso incluye a los golpes de las sacerdotisas así que genial sensación mía o todos los golpes de las sacerdotisas se nos están tirando tan bien atautado o sea el daño de aire tengo que comprobarlo más adelante vale ahora esto esperamos golpe no ahora no sale el efecto por iniciativa salgan moderantes que estos pero bueno no espero vete para abajo creo que podríamos hacer algo contigo ah pues si se lanza con cada daño de aire aunque no sea un hechizo muy buen combo muy buen combo si señor vale se lo intento igual me arrepiento apartas turno nuevo ya espera vamos a hacer bien las cosas vamos a ver ¿qué pasa? o el y ahora sé por aquí para cortarle el paso pero tienes la cura esto tú te abalanzas y ahora te escabulles vamos a esperar vale está curado defensa y muerte bien esto es una vez por semana tendría que tener rollo vamos a por estos de todas formas no voy a llegar y lo voy a dejar por aquí otro día más